En nombre del Señor, hay que sacudirse, aleluya, y hay que salir, hay que salir de las cuatro paredes. Vive Cristo, Santo Jesús. Una comodidad que tenemos. Bendito Dios, amén. Bien terrible, hermano. Vive Dios. Si el Señor se pusiera a esperar por nosotros, más no se cansaría de estar sentado. Bendito Dios, Santo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso de lo que dijo el profeta Isaías de aquí, eso se acabó. Sí, ya sale lucha. Eso ya no existe. Alabado sea el nombre del Cristo, aleluya. Amén, mi Dios. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están aquellos que querían hacer la voluntad del Señor? Y más cuando oímos de las persecuciones que se levantan, yo no, yo no quiero que me queme en vivo. En la misericordia, Padre Santo. Bueno, Cristo dijo claramente que por su obra, hasta la vida, íbamos a perder. Pero también dijo que el que perdiera la vida, la iba a ganar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque automáticamente el primer mártir, según el Nuevo Testamento, fue un marabotista. El primer mártir, perdió la vida por el cortado de la cabeza. Pero allá arriba está vivito. Allá arriba está con cabeza. No voy a creer que Juan de la Autista está el cuerpo allá arriba y la cabeza allá abajo. Digo, ese hermano, son tan inteligentes. Misericordia, Señor Jesús. Ay, Señor. Poderoso, aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú vives, yo amo. Señor, Dios. No, por si acaso tiene duda, está completito ahí arriba. Ajá. Tiene las piernas. Tiene el cuerpo. Muy bien. Tiene la cabeza, por si acaso no le faltan los ojos, tampoco los tiene. Exacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está completito. Vamos al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. No se apure que lo que se cubre aquí en esta tierra solamente es la carne, amada hermano. Gloria a Dios, Santo Jesús. El otro cuerpo que nos va a dar el Señor, el cuerpo glorificado, no se apure. Sí, ya sale el Señor. Ese es enterito. Ese no se corrompe. Aleluya. Es un cuerpo eterno. Gloria a Dios. Y con esto voy a terminar. Si permanecemos en Él, vamos a ser semejantes a Él. El cuerpo que tuvo Cristo, que tiene Cristo, lo vamos a tener nosotros también. Guau, ¿ah? Praise God. Aleluya a su nombre. Gloria a Dios, Santo. Ahora mismo usted no se ve a montar en una nube. Se monta en una nube y se mata. Y si es pesadito, como Kiko. Aleluya, se va para abajo. Aleluya, cae a la madre y se adora. Gloria a Dios, Santo. Pero cuando tengamos el cuerpo glorificado, nos vamos a montar en una nube. Y no se va a caer, alabados en nombre de ese Dios. Aleluya. Porque Cristo dice a la vida que viene en una nube. Y si Él viene en una nube, nosotros también. Vamos a venir en nube. ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! Si vengas un caballo, gloria a Dios. Si vengas un caballo blanco, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Vive Dios, Santo! alabanza, alabanza, alabanza alabanza aleluya, que alegría que gozanzan aleluya, la Biblia dice para no que la obra en el Señor no es en vano hay pago de parte del Señor se está aproximando ese pago ya pronto como dice el coro, ya viene la reconvencia alabanza el nombre así que Dios le bendiga, Dios le guarde y ósase, sáquase la cara esa de Dios aleluya aleluya, de agria o de agrio pide Dios santo gloria a Dios hay creo que actividad amén a la parte de atrás, la voz es el nombre del Señor mañana hay servicio, recuerden que el domingo tenemos servicio amén amén